Antes del Mundial o después del Mundial, ahora la gente te conoce, ahora te conoce todo el mundo. Sí, es brutal, la verdad que el otro día estuve con unos amigos y me dijo, nada, tira para acá que en este chiringuito no te van a reconocer, esto es muy familiar, que no me reconocieron. Me reconoció todo el mundo y mis amigos diciendo, nada, perdona, no pensaba que iba a pasar esto, pero sí, la verdad es que ha cambiado todo muchísimo, me para todo el mundo por la calle, es algo increíble y que obviamente también hay que saber gestionar. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que más te repiten? Bueno, toda la gente que ahora mismo me quiere y está cerca de mí, pues me dice que disfrute el momento, es algo obviamente único y que cuesta mucho trabajo repetir, al final es una competición que se da cada cuatro años y obviamente ahora es el boom de Olga Carmona por el hecho del gol, pero bueno, el mérito es de todas y que es verdad que al final mi nombre ha salido en portadas y bueno, se ha hecho muy viral y como te digo, pues ahora todo el mundo me reconoce. Hay que aprovechar. ¿Cuál dirías que es la felicitación que más ilusión te hizo dentro de todas? ¿Alguna que dijese, wow, me he llamado? Es que no podría quedarme con ninguna, o sea, no te puedes imaginar, Pablo, la de mensajes, que bueno, a día de hoy pido perdón porque no he respondido a casi nadie, porque he tratado de disfrutar el momento y bueno, también con lo de mis padres, pues no tenía muchas ganas de estar con el móvil y bueno, es que no te puedes hacer la idea. Claro. Y bueno, en Sevilla te pusieron la proyección tuya en la Torre del Oro. Sí, Sevilla nunca falla, es mi ciudad y bueno, pues me han tratado genial, también tuve un acto en el ayuntamiento y nada, fue increíble, estuve con toda la gente que me quería, con toda la gente que me ha visto crecer y fue algo increíble. ¿Y te han nominado para el Balón de Oro? ¿Sí? Toma, ya. Eso que, o sea, te ves, o sea, empiezas a hacer cábalas de, aunque sean tus compañeras, a mí no me tienes por qué engañar porque yo entiendo perfectamente, son tus compañeras, las quieres mucho, pero tú quieres el balondeo para ti. Bueno, al final las futbolistas somos muy competitivas, queremos ganarlo todo, pero si te digo la verdad, no me esperaba estar ahí. Sí que es cierto que mucha gente me ha dicho que he hecho un Mundial espectacular y que al final es el premio a todo el esfuerzo que llevo realizando y que llevan realizando mucha gente detrás de mí, pero bueno, al final nunca me imaginas llegar hasta donde he llegado. Claro, fíjate, el Mundial que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, vosotras durante la competición, ¿erais conscientes de lo que estaba pasando en España? ¿De que se estaban paralizando? A ver, la gente, yo no estaba mucho con las redes, sobre todo los días previos a los partidos, pero bueno, sí que es verdad que tanto el cuerpo técnico como todo el mundo que se acercaba a nosotras nos decías, no veas la que estáis liando allí, tenéis a todo el país volcado, pero realmente no teníamos ni idea de la que estábamos formando. Así que fue increíble llegar a Madrid, ver las calles llenas de gente, de niños, viendo a la gente como se sentía orgullosa por lo que habíamos conseguido y al final eso te da una sensación increíble. ¿Cómo es eso, Olga, por primera vez? O sea, llegar y que todo el mundo te esté mirando y aplaudiendo. La primera vez que tienes un impacto así, es como toda tu vida soñando, has visto a muchos futbolistas en ese momento y de repente eres tú la que está arriba. Sí, la verdad que cuando subí al escenario me acordaba de la famosa actuación de Pepe Reina, que todo el mundo vio y cuando te ves ahí piensas, joder, lo que he conseguido. Y nada, súper feliz, disfrutando mucho el momento. Sí que es verdad que ando un poco también agobiada por todo lo que está saliendo, pero muy feliz y también agradecer a toda la familia que está por aquí y que me acompaña siempre.